En el capítulo anterior recorrimos Estados Unidos, conociendo sus ciudades y parques nacionales. Estuvimos casi un mes en California, donde hicimos grandes y queridos amigos. Pasamos por Las Vegas, quedamos atrapados una semana bajo la nieve, escuchamos rock en el Gran Cañón y también surfeamos. Pero la aventura sigue y ahora nos toca México lindo y querido. Y en este momento estamos en Tijuana, así de cagados juntos, me dijeron que era terrible y dangerous. Yo creo que me reconocí por la barba porque esto lo usan en Arabia y yo creo que me reconocí porque a mí no más me miran, mira. Nos vamos a México Central. De Alaska, Patagonia, hemos llegado a Los Ángeles, una de las ciudades más grandes de Estados Unidos. Viven 14 millones de personas acá y hemos parado a comer en este pequeño carrito, que es el carrito de comida más antiguo de Estados Unidos. Y es una mezcla fusión entre comida coreana y mexicana y son las 11 y media de la mañana y ya hay una cola gigante. Y aquí vamos a comer, 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 comer y después vamos a ir a mostrarles un poco de lo que es Los Ángeles. Bienvenidos a Los Ángeles, aquí tenemos las mejores carnitas, cero grasa, cero colesterol. Si gusta probarlas, aquí les damos un taquito para que las pruebe, para que no les mienten y para que no les digan. Estamos en el mercado central de Los Ángeles. Comiendo fajitas y tacos en la ciudad más glamorosa de Estados Unidos. Descubrimos este mercado de alimentos donde el producto estrella es Chile. ¡Chile! ¡Oh, qué choro! Distintos tipos de ajíes. Puro distintos chiles. Hay un chile japonés, un chile puya, un chile costeño. Aquí nos encontramos con uno de los íconos arquitectónicos de la modernidad. Y es este edificio que es el Walt Disney Hall Concert, donde toca la Filarmónica de Los Ángeles. Y este edificio fue hecho hace aproximadamente 10 años. La familia Disney donó alrededor de 30 millones de dólares para hacerlo. Y otros 30 millones de dólares vinieron de manos de privados de muchos millonarios para hacer de esto algo muy importante. ¿Por qué? Porque en algún momento en Los Ángeles se trató de rescatar el downtown. Este es el centro. Y aquí es donde está el mercado, donde está el edificio, donde está este edificio y donde están todas las cosas que les hemos mostrado. El salón de conciertos del Disney Hall tiene capacidad para 2.000 personas. Pero si estás adentro no se siente tan grande porque es bastante parado, empinado y hay poca distancia entre los asientos. Pero la idea es que estés sentado muy cerca de la orquesta. La acústica es fantástica. Entonces desde cualquier punto donde estés en el teatro, de hecho puedes estar sentado a todo alrededor de la orquesta. Puedes ver la orquesta desde atrás, hay asientos atrás también. Y nunca estás muy lejos de la orquesta, se escucha fantástico. Debe ser como el teatro de Frutillán. Sí, 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 todo por dentro. Acá toca la Filarmónica de Los Ángeles, todos los días de la noche. La verdad es que esta parte del programa no sabemos cómo hacerla porque no sabemos qué mostrarle de Los Ángeles. Porque hay tantas cosas en Los Ángeles que vamos a pasar porque tenemos que hacer un trámite en la municipalidad, comer algo en el mercado. Así que todo al azar. Por eso le estamos mostrando esa parte de Los Ángeles. Y vamos a ir a Beverly Hills y a Hollywood. Vamos a tratar de sacar una foto de Hollywood y listo. Porque eso es el día. Bueno, hemos llegado a Beverly Hills y justamente acá atrás tengo un auto que es un Bugatti Beirón que cuesta 1,9 millones de dólares, algo así como 950 millones de pesos. Excesivamente millonario, mucha plata, mucho auto, mucha mujer así comprando, mucho hombre comprando. Mucho lujo, 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 lujo. Así que les vamos a mostrar un poco de lo que es. Nosotros vinimos una tarde, dejamos estacionar la cadeneta de Santa Bárbara y les vamos a mostrar un poco de qué se trata Los Ángeles. Pero este es el primer despacho desde Beverly Hills porque es como la cuna de lo que es el lujo norteamericano. Aquí en Beverly Hills les queremos contar unas anécdotas. Nosotros obviamente no vamos a entrar porque nuestro presupuesto no alcanza para eso. Ni menos para estar aquí más de media hora por el parquímetro de Dora. No sé, un par de calcetines pueden salir 100 dólares y 50 mil pesos. Un terno puede salir por lo menos 5 millones de pesos. Y todas las tiendas uno como que no puede entrar porque es por appointment. Entonces yo me las di como de árabe, así como jugando barbón. Entonces se dice así como, lo querés comprar, hemos hecho autos, ¿cómo va a entrar acá? Y no me lo creyeron. Como si fuera dueño de un pozo de petróleo. La clavita no lo sabe, pero me acabo de comprar unos calcuncillos preciosos por la noche. Sal, de mujer. A mí me encantan los autos y soy meticha, así que me metí aquí al Hotel Marriott. Y bajé justo y había un Lamborghini Ridentón. Este cuesta como 400 mil dólares. Es uno de los últimos Lamborghini que salieron. Y allá hay un Bentley. Y allá hay un Audi R8. Y un poco más allá hay unos Ferrari. Entonces el Vale Parking del hotel me dice que es de una figura muy conocida del mundo de la música. De un grupo de rock. Y él tiene aproximadamente 7 autos y lo tiene relacionado acá. Y vive en el Hotel Marriott de Los Ángeles. Me dijo que me iba a sacar una vuelta. Y así que nos vemos un rato más en un... Me voy a subir a este auto, aunque no lo crean. Listo, chao. Bueno, a falta de Lamborghinis, buenas son las horas. Así que montados sobre nuestra fiel camioneta, llegamos a las famosas playas de Los Ángeles. Acá es posible ver cómo el culto al físico se practica en todas sus formas. Fuimos a visitar Benicio Beach y Huntington Beach, que son dos lugares de los más emblemáticos que hay en Los Ángeles. Donde confluyen muchas subculturas de esta gran ciudad. Pero la playa que más le gustó a mi señora, obviamente fue Muscle Beach. Donde estaban todos estos raquíticos y flacuchentos. Bienvenidos a Muscle Beach. Gracias, chico. Te ves maravillosa. Gracias. Bye, bye. Chilli. Yes. Hello, chilli. This is our winter time. Chilli, see how we feel the winter? Sweet. ¿Cómo preferencia de musculos, Claudia? Sin palabras. Siento que mi bíceps está tan pequeño al lado de estos sinvergüenzos chiquititos. Sí. Pobrecito. La clave ya sabe lo que me dijo. Claro, ahora que está frente a la tele me dice, no, no pasa nada. Pero cuando yo me acerqué y vi lo que la clave susurraba decía, mmm, chocolate. Bueno, amigos, estamos en Huntington Beach, en California, cuna del surf, cuna de todo lo que usted ha visto en la televisión. El puente donde se hizo la película Un día de furia de Michael Douglas, está ahí y es ese. Las típicas competencias de surf internacionales en Estados Unidos y en California son aquí, en Huntington Beach, debajo de ese puente. Es lindo, me gusta, es palmera, es California y lo mejor de todo, estamos en pleno invierno y en todo Norteamérica. Está para cagarse de frío, menos en California. Por eso California está en conocido. Al final estuvimos tres semanas en la casa de Daniel y en la casa de la Katy. Nos fuimos hace exactamente dos horas de allá, en dirección hacia el sur, para llegar a San Diego y preparar lo que va a ser nuestra cruzada a México. Seguimos recorriendo el estado de California y poco a poco nos acercamos a la frontera con México. Estamos próximos a otra gran ciudad, San Diego, pero antes se nos cruzó este pueblito llamado Encimitas, la meca del surf en Estados Unidos y el hogar de dos viejos amigos. ¿Se acuerdan en Alaska que conocimos una pareja maravillosa? Bueno, ahora nos volvimos a encontrar con ellos acá en Encenitas, en San Diego, y son lo máximo. Así que estamos disfrutándolo un ratito y aprendiendo de ellos. Y aquí está Shirley y Brandt. ¡Chirley! ¡Hola mamita! ¡Órale! ¡Hola! ¿Cómo estás? Muy bien, pero ahorita tengo mi trabajo. ¡Ay! ¿Cuál es su trabajo? Para hacer la cena. No, su trabajo es darle órdenes a Grant. A Brandt. Ok. I like my job. And Brandt, ¿qué es tu trabajo? My job is to clean everything after she makes a big mess. It's to obey. Obey, obey to the... You don't need to see the lid your toe. Después... Shirley... How do you say mess? Desordena. Desordena todo. Well, that's my life too. I cook. He cleans. He cleans. And in the webpage it doesn't allow me to put letters. It says that it should be only numbers. It is one, two, three, four, five, six, six... Sí. Tenemos seguro. ¿Hay seguro? Ya. ¡México! ¡México! Estamos a cuatro días de cruzar a México y Grant tiene este taller lleno de herramientas, así que me dijo que podía usarlas todas. Y con esto estamos afinando detalles para tener la camioneta impecable para cruzar, porque cruzamos a Latinoamérica, donde la cosa no va a estar así, tan como que tú llames y te traen el repuesto al tiro, ¿me entiendes? Entonces, estamos aprovechando nuestro lugar para hacer todos los cambios y las cosas. Así que, manos cochinas, ¡a trabajar! Soy tu supervisor, así que estoy aquí para ser seguro de que estás haciendo todo lo correcto. ¿Ok? Entonces, si quieres ser mi supervisor, tienes que hablar en español. ¿Ok? ¿Hay problemas? Hubo problemas, pero están solucionados. Ok. Pero ahora vamos a conectar la camioneta y vamos a ver si tiene poder. Ok. ¡Se bajó su ojo! ¡Tú mucho hablar! ¿Tú mucho charro y no funcionar? Sí. ¡Es flojo! ¿Sabes lo que es el significado de flojo? ¡Claro! ¡Lazoso! ¡Lazoso! ¡Sí! ¡Oh, flojo! ¡Ok, sí! ¡Sí, ahora lo entiendo! ¡Oh, ahora lo sé! ¡Sí! ¡Ahora lo sé por qué hay una palabra! ¿Qué te pasó en la cara? Le hice, mientras tú estabas haciendo yoga adentro, yo le hice un lavado a la camioneta por abajo, de hecho así. Porque le sacamos todos los barros de la Tempster Highway, de Utah, de Arizona y de la arena de Pismo Beach, se la sacamos completa, así que ahora está listo y más rato luego voy a engrasar todos los conos y las rótulas. Así que eso, si quiere viajar en auto, haga todo el trabajo, ¿o no? Sí. ¿Por qué yo te ríes? Es que tu cara no te has visto en el espejo. ¿No? ¿Por qué? A ver. ¿Te las cavernas? Sí, ahora es tremendo. Ya, estamos. Muchas gracias, Bram. ¡Claro! Estamos a puertas de cruzar la frontera y no podíamos dejar de pasar el zoológico de San Diego, que es uno de los más grandes del mundo. La verdad es que no somos muy amigos de los animales encerrados, pero este zoológico es bien particular porque cuidan mucho a los animales, se preocupan del hábitat y más encima procrean y los animales que están en extinción los devuelven a su hábitat natural. Así que es súper lindo para ver cómo crear una conciencia para cuidar a los animales, que son tan bonitos. ¿Ves cómo le muerde la cola? Me siento un poquito intimidado por este animal. Es como grande e intimidante. Hola, hola. Yo creo que me reconoció por la barba porque esto lo usan en Arabia, en el desierto, en Gobi. Y yo creo que me reconoció porque a mí no más me miran, mira. Hola. Muy interesante. So, this is Kelly. She has Akilah. And Katie Benk here, who has Koda. These are two of our grey wolves. ¿Qué hay acá? No sé por qué, pero en todo este zoológico, el lugar que más me siento identificado es justamente acá. Me gusta el burro. ¿Cómo está, colega? Es difícil explicarlo, pero como que me siento en familia. Es algo muy difícil de traspasárselo a ustedes, pero somos un poco los afortunados de haber nacido como estos chiquillos. Es una sensación especial sentirme que estoy en casa. ¿A qué debería vivir yo con el burro? El zoológico es enorme. Llevamos seis horas caminando y todavía no hemos podido ver todo. Pero es maravilloso. Se lo recomiendo a todos los que puedan venir acá a San Diego, a venir al zoológico, porque es una actividad familiar preciosa. Antes de cruzar la frontera a México, teníamos que venir a conocer esta gran atracción turística, que es el USS Midway, United States Ship Midway. ¿Qué es lo que es? Es uno de los portaaviones más grandes del mundo, que terminó hace muchos años y ahora es un museo. Entonces uno puede subir y puede ver todos los aviones, todos los helicópteros, cómo funcionaba, y de forma muy americana que uno se pone esta cosita acá y va escuchando todo lo que te van diciendo. Es muy entretenido. A mí personalmente me gusta porque son fierros, es tuerca, es mecánica. Hay otras personas que no les gusta porque esto es un símbolo de guerra y voy a tener un segundo en eso. Y es importante que cuando uno sube a este portaaviones, lo primero que sale es un letrero que dice la libertad no es gratis. Siéntase orgulloso de subirse a la libertad. O sea, también en Estados Unidos el ícono de guerra, porque han vivido en guerra toda su vida, y esto es un ícono de la libertad, de la guerra que ellos han dado a través del mundo. Entonces se sienten muy orgullosos de eso, algunos, otros no, que nosotros queríamos mostrárselos. Es gigante, pesa 70.000 toneladas, se usan 984 litros, cargar 2 kilómetros. Eso consume este super económico de Alaska Patagonia en portaaviones, ¿cómo lo andaríamos? La gente que trabaja en este portaaviones son 4.500 personas, 225 cocineros, 200 pilotos, 40 personas que ven los cadáveres. Miren qué bonito dato. Mira, pues es fierro, mecánica, tuerca, yo estoy muy entretenido recorriéndola, pero Tito, ¿cómo estás? ¿Entretenido? No, no un panorama muy bueno para las mujeres, la verdad. ¿Por qué no? Porque hay puros aviones, fierros, máquinas, y que a mí, por lo menos a mí personalmente, no me interesa el mundo. Pero bueno, todo por el amor a mi marido. No hay peor panorama que pueda traído a mi señora para acá, porque es absolutamente fome para ella, pero a mí me interesa. Chócate un botón. Yo llamo así. Más rápido, por favor. Yo encargo de la parte mecánica, de la camioneta, y la Claudia se encarga de la parte técnica, que es papeles, permisos, seguros, visas para entrar a México, y Shirley es nuestra secretaria en este momento. ¿Cierto, Shirley? ¿Ahí está, Shirley? Ahí está, Shirley. Sí. Tú eras nuestra secretaria sexy. ¿Sexy? ¿Sexy secretaria, tú? ¿Sí? Sí, claro. Mira, mamita. Uy, 78 años de sabor. Nuestra secretaria sexy. Cheerly sexy. ¿Qué es esto? A ver, mira, look at the other show there. You are the sexy secretaria. Oh, sexy baby. How wonderful. And I want your beating. And I want your bones. I want your maneh-meh-meh-meh-meh. Okay. Okay. Yeah. We're leaving the states now. We've just had a wonderful time. We've enjoyed you. We feel like you're family. Estoy triste de ver que te vayas Pero esperamos que te vayas Gracias Gracias por su visita No, gracias Buen viaje Gracias por todo Buen viaje Gracias Gracias No nos preocupamos No, no nos preocupamos No, no nos preocupamos Si tienes problemas Vamos a la gente ¿Vamos a Baja? Sí, claro O Guatemala Ok Pero no, si tienes problemas Vamos a Baja, a Frontera Vamos a la aeropucia Pero no es lo que suceder Vamos a la aeropucia Sí Gracias Gracias por todo Gracias por todo Vamos a cruzar México Yo me voy a regalar A poner mi gorrito Que me regalaron aquí Por esa hora nos vemos ¡A México! ¡Me vas con Ataconia, México! Bienvenidos a México De Alaska, Patagonia, en México Después de cinco meses y medio de viaje En la ruta, hemos cruzado por el paso San Isidro, que vivía en San Diego De Tijuana Y en este momento estamos en Tijuana Así de cagados juntos Pero nos dijeron que era terrible y danger Así que vamos a intentar Charqui Ojalá que la camioneta en este momento No falle porque es lo que menos queremos Estamos en Tijuana Una de las ciudades Supone más peligrosa que existe en México Pero encontramos este lugar Aquí al lado de la playa En este estacionamiento Y vamos a acampar aquí Tijuana podrá ser peligrosa Pero sus olas son una maravilla Así que antes de marcharnos No puedo dejar de correrme una aulita Estuvimos solo una noche en Tijuana Y resultó ser menos peligrosa de lo esperado Ahora retomamos el rumbo Pero con una misión muy especial Existe una fundación que se llama Muscoca Foundation Y su lema es Ask good while you travel Que significa Haga bien mientras viaja Entonces nosotros decidimos Meternos a esta fundación Y lo que hace esta fundación Es que los viajeros Que van haciendo el mismo viaje Que nosotros pueden visitar Distintos centros Orfanatos O cualquier institución Que brinda ayuda Y haga un servicio social En este rancho Reciben a niños sordomudos Y les enseñan el lenguaje de señas Además de darles protección Junto a Claudia Quisimos compartir una tarde de juegos Y experiencias junto a ellos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Para que Dios los pudiera hacer Oh, qué bien Muchas gracias Muchas gracias Luego de pasar un gran momento Con los niños del rancho sordomudo Seguimos camino Y llegamos hasta esta playa Siempre en Baja California Donde conocimos a estos amigos de Canadá Amantes del surf ¿Dónde vamos? No sabemos ¡Órale! Con nuestra amiga mexicana ¿Canaliense? Llegamos a México Y nos encontramos Con Courtney y Jameson Que son de Canadá ¡Órale amigos! ¡Órale amigos! ¡Órale amigos! ¡Órale amigos! No ponte más allá A ver si no nos debe Aquí Estamos de Alaska, Patagonia Barrillando En un camping A las orillas del mar Y estos son nuestros amigos Courtney Y Jameson Que son de ¡Canada! ¡Órale! ¡Órale! Son muy buena onda Son muy buenos Son gente Son gente Son los mismos 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 ¿Crees que nosotros? Son los mismos Ahora tienes que hablar Oh We have to Tell a story Tell tu vida ¿Dónde te naciste? ¿Dónde fuiste? Vancouver Island Vancouver Island Vancouver Island Great place Ah Looking forward To making your way Down eventually To Chile That's for sure If all of you guys Are like these guys Oh We're in love Woo We're in love We're in love In Chile We're in love We're in love We're in love We're in love Woo Woo I like it Very sophisticated Very sophisticated This is so hipster It's so trendy I love your garrafa Ah Carlos Rossi You know what the name Of this in Chile No Tamahuana Tamahuana Yes It's a tamahuana It's a big bottle With really cheap wine And you drink it And you're happy But then the hangover Is Very bad But It's not gonna be It's gonna be a bad hangover Well I'm not gonna drink this at once No? No No The time has arrived Oh my That looks so good So good Acabamos de pasar por un chequeo militar que aquí en México tiene la policía federal, La policía municipal y los chequeos militares que andan buscando drogas y armas Y como la Claudia venía grabando, no Llegó una penca pero así ¿Por qué se está grabando, señor? ¿Desde qué momento empezó a grabar? Nosotros dijimos desde Alaska Pero señor No, yo me estoy preguntando en este momento, ¿Desde cuándo empezó a grabar? Ah, solamente hace cinco minutos, hace tres segundos, señores, que nunca lo habían parado Pues bien, de horno adelante, no graba más, sigue adelante, por favor Empezó a avanzar y me dice Baja la ventana y me dice ¿Desde dónde empezó a manejar? Desde Alaska Órale que te queda mucho Estamos en Baja California y la verdad es que los mapas no son muy acordes con la realidad Porque estamos buscando unas playas y los caminos no son muy buenos No hay nadie y no sabemos dónde estamos Bueno, íbamos a alojar acá y pasó ese Hammer lleno de militares Y nos dijeron que ni por ningún motivo porque esta es una zona altamente peligrosa por los bandidos Y porque hay muchos azaltos a más normal en la noche Así que obviamente nosotros nos vamos Finito, de vuelta Estamos llegando al pueblito de Camalú Y todo el mundo nos dijo que avanzáramos hacia el sur Porque en la parte sur de Baja se ven las cosas más lindas Aquí hay harto cartel El cartel de Baja, el cartel de la droga Que parece que es poderoso Entonces nosotros vamos a tratar de salir de esta parte Este despacho se lo estamos haciendo aquí dentro del camper Porque afuera la cosa no es muy buena onda Mucho, no sé, pues mucho militar Mucha gente que nos dijo tengan cuidado aquí para acampar y bla, bla, bla Y mucha como construcción gigante de cemento en la mitad de la nada No sé, pues Así que, y no es muy bonito el lugar Así que vamos a irnos De igual me dio una sensación como de inseguridad Así que vamos a seguir manejando al sur Todavía tenemos tiempo Está con su gusto No va a pasar nada Aquí está Jimal Ayer acampamos en esta punta de pescadores Y hoy día en la mañana el arsenal de camionetas Y ando a buscar a las balsas, los peces y langostas Pero era así a las 5 de la mañana ¡Oh, no, 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 no! ¡Tíralo un poco más adelante! ¡No, un poco más atrás! ¡Ahora tienes que ir al vivo! ¡No, no, no! Y ahí están Les vamos a cocinar las langostas Se las vamos a hacer en mantequilla Ya, maravilloso Muchas gracias Estuvo calmado el día, bien tranquilo Bien tranquilo que estuvo Pero sí salieron Sí salieron unos pescados ya Nosotros fuimos a bucear ¿Dónde estuvieron ustedes? ¿Había pescado? Estaba lleno Así, así lleno Cardúmenes grandes para allá, para acá Había mucho pescado ¡Oh, qué bien! Miren que se había visto Hasta allá en los lugares Ya, ya sé Hemos acampado durante tres días Entonces durante el día surfiamos Y en la tarde tenemos los pescadores Y esto es lo que nos traen Entonces el otro día comimos langostas Comimos cinco langostas No les quiero decir el precio Porque se mide poco el precio Sino que nos dijeron ¡Acá hay langostas para ustedes! Y la cocinamos Nos quedaron exquisitas La cocina era vertila Y hoy día nos trajeron Estos pescaditos ¿Qué tal? Se llama vieja Y el otro se llama dorado Y el otro no sé No me acuerdo el nombre Pero miren lo que tenemos para comer Pasándolo mal Pasándolo mal Luego de engordar Tres kilos A punta de langosta Nos subimos nuevamente Sobredora Y seguimos rumbo al sur Con dirección al mar de Cortés En busca de nuevas olas Y más amigos Estamos hace una semana Viviendo en este lugar Que es una playa Que está en el centro de Baja California Se llama Punta Roserito La verdad es que veníamos por dos días Pero nos encontramos Con mucha gente joven Muchos, muy buena onda Y ya llevamos una semana Así que Esto es un paraíso ¡Orlé! Hola ¿Qué es tu nombre? Caimín Caimín Sí ¿De dónde eres? Se llama en español Caimín ¿Quiénes prefieres hablar español o inglés? Inglés es mejor ¿Inglés? Sí Pero tú fuiste a Chile Sí, dos veces ¿Y te gusta? Es mi favorito país No, 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 no Y otro vecino Joe Bien Les queríamos comentar porque hemos recibido muchas preguntas en nuestro sitio web www.dealaska.patagonia.com Preguntándonos cómo nos abastecemos de electricidad Porque necesitamos correr con electricidad para nuestro equipo Para las cámaras Para cargar la batería Para tener luz en el camper Y para hacer andar la bomba de agua Que es muy importante para tener agua en el camper Y nosotros tenemos conectados unos paneles solares a estas dos baterías que están acá Y de estas dos baterías sacamos un inversor de corriente Y de ese inversor de corriente nosotros vamos que cambia la batería de 12 volt Que es la corriente del auto Y que tiran los paneles solares La tiran a 110 Que en este caso es la corriente americana En Chile es 220 Y con eso nosotros nos vamos alimentando de energía para cargar todas las cosas que tenemos Y aquí está Es tan simple como esto Miren Si uno abre aquí Que tiene llave Te pica para que no le roben el elemento a uno Y aquí dentro está todo el sistema Aquí dentro está la batería Acá hay un cargador de corriente El cargador que viene de los paneles solares Y uno instala esta cosita y aquí uno ¡Eso! Hoy Vivimos Un año fuera de Chile Y seis meses en la ruta Empezamos a manejar hace seis meses atrás Pensando Que en esta época estaríamos en Colombia ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Tú estás? ¿Tú estás? Estamos ¡Uy! ¡Uy! ¡Se solta el corcho! ¡Uy! ¡Salud! 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 ¿Tú estás ahí? ¿Tú estás ahí? ¡Órale! También vamos a hacer un saludo con nuestra querida Dora Que gracias a ella también nos ha traído por estos seis meses Desde el ártico canadiense hasta Baja California Así que vamos a hacer un saludo con ella también ¿Cierto? ¡Saludorita! La vamos a echar aquí al Rayo Almera Sama, estoy despectado Un poquito ¡Ahí! Siéntate, ahora dejamos tal No, no lo voy a echar una vez Hace como que sí ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Saludorita! ¡Saludores! ¡Ya! Ojalá que no caiga aquí ¡Ya! No intento de Apple Pie Es perfecto ¡Oh, Dios mío! ¿Qué creta pie es eso? ¿Eh? ¿Qué creta pie es eso? ¿Qué creta pie es eso? ¿Blackberry? No, Apple No, Apple No, I thought it's all blackberry in there No No ¡Eso es delicioso! Vamos a hacer una competencia de trineos por las dunas con todos nuestros amigos Ahora nos estamos preparando Y el que gana, se gana 5 galletas Así que espero que Cristian gane ¡Órale! Bueno, en esta parte del concurso estamos abriendo los hits, la ronda Vamos a hacer tres rondas de tres personas, tres hits de tres personas, ¿cierto? Ahí está Y'all going down! That's all I am I win Uh, I'm a bandito Bandito Some words ¡Órale! ¡Órale! Live fast, die young Yeah No, that's serious No ¡Bravo! Estamos con una de las competidoras, se llama Cooney, es de Canadá, y ella nos va a decir su versión de lo que fue este triunfo. No me acuerdo, tengo verduras, no puedo decir verduras. No, corta, corta. Ella es la ganadora, es canadiense, y ella nos va a decir su testimonio de su triunfo. Tengo verrugas y la pata. Hola, loacan de lluvia. Hola, loacan de lluvia. Hola, loacan de lluvia y la 것이 siquiera. Pero en general, creo que tiene mucho espacio de área. Y más tarde, creo que si va a tomar mi gas congelo con mi energía para un poco más peso y más. porque me lloré. De Alaska, Patagonia. Es mi mejor expedición. He estado en el expedición por dos días ahora. He estado bebiendo cookies y lobsters, y se siente. Pero por favor, por favor. Adelé. Oh, Dios mío, estás aquí. Esto se hace cuando uno vuelve a la infancia, cuando se encuentra con el juego, con lo lúdico. En vez de estar sentado en un computador, uno está con lo lúdico aquí, con el ambiente natural. ¡Holy shit! ¡Para la madre! ¡Uh! ¡That was fucking bad! ¡Uh! Nos dirigimos a una de las atracciones más bellas de la Baja California, la Laguna Ojo de Liedre. Hasta este lugar llega una vez al año la ballena gris a tener a sus crías. Aquí en esta laguna llega la ballena gris a finales de diciembre, y se queda aquí hasta principios del mes de abril. Aquí vienen a tener a sus crías. Se dice que el agua tiene una alta concentración de sal, más alta que en el mar abierto. Entonces eso es lo que les ayuda a los vallenatos para que aprendan a nadar. Acabo el ruido, vuelvo a ser los maestros. El ruido nos va a llevar a ver la maestra. Sí. Pues qué. Bienvenidos. Vamos por primera vez que vienen. Sí. Esperemos que no sea la última. Esperemos que no. ¡Ay! Estamos en Baja California con unos amigos. Hola. Estamos en el paradiso. Estamos rodeados de ballenas. La mujer nos ayudó, Eric. La mamá y la mamá. 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 La mamá. La mamá y la mamá. Tuvimos la experiencia más linda que he tenido en mi vida. Bueno, qué bien. Lo bueno es que salen contentos, ¿no? Que tuvieron la experiencia de tocar la ballena y eso. Un saludo a los chilenos. Bueno, no podemos dormir porque afuera empezaron unos ruidos terribles como si fuera un perro, pero no son perros. No, al parecer son coyotes. Y están al lado de nuestro camper. Así que, vamos. Te comiste el chocolate. ¿Tiene el olor de chocolate en la boca? Uno. Tenemos M&M y como que de repente uno puede sacar y estás hablando al lado y me tiras todo el tujo de M&M. Genial. Hemos decidido grabar porque está ocurriendo un milagro. La Claudia decidió a lavar los platos. ¿Por fin estás lavando los platos? Perdón, conozca a su actor, que es un cara de raja. No, no, no. ¿Le falta respeto decir? Yo he lavado todos los platos todos los días, los perros con galletitas y todo. Y el día que le toca lavar me sacan cara. Claudia, hay que bajar una cosa bien clara. Yo soy el que tiene la última palabra. ¿Quién es la que lava? Yo. Sí, mi amor. Yo tengo la última palabra siempre. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. No siempre es así. Yo siempre estoy lavando los platos y cocinando. Es mentira. Es mentira. No, él no hace nada. Le hace, la cocina una vez y después, porque lo hago, lavar los platos, se enoja. Se enoja. Luego de aclarar quién es el que manda en el camper, decidimos hacer las paces y darnos un baño de reconciliación en esta laguna. Ahora, seguimos en la hermosa localidad de Ojo del Liedre. Y en nuestro camino rumbo al sur, después de Ojo del Liedre, nos vamos en dirección a Cabo San Lucas y esta noche la pasamos con una familia mexicana y les quiero presentar a Choco y a su familia. Ahí sí. Sí, lo que es lindo. Buenos días. Buenos días. Sí. Pásale, bienvenido. Bienvenido a tu casa. Oh, le presento a Choco. Mucho gusto. Es su señora Amalia. Es señora Rucula. ¿Quién tiene la última palabra en la casa? Pues la patrona. ¿La patrona? Pues sí. A ver, y ellas son sus hijas. Hola, hola. 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 ¿Y nos quiere escribir algo de arriba en México? Sí, de aquí. Ay, me salió mal. Foto. Y para, dásela a tu mamá. México. Foto. Foto. ¡Viva México! Los dejo. Vamos a su casa. Pues que tengan un bonito viaje. Y pues saludos a su familia. No los conocemos, pero pues aquí tienen unos amigos. Y cuando gusten, aquí están. Son bienvenidos. Entonces, pues hay que se la pasan bien y cuídense mucho. Chao. Muchas gracias. Sí, se cuida mucho. Sí. Dejamos atrás Cabo San Lucas y a nuestro amigo Choco. Y llegamos a un pequeño pueblo llamado San José del Cabo. Este lugar posee una arquitectura colonial preciosa y además es atravesado por el Trópico de Cáncer. Lo que quieran entregarle. Lo que ustedes quieran entregarle. Sabe, algo movido, movido. Algo alegre. Allí a donde venía. Había una bandita, que alegre me decía, que alegre me decía. No, 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 no. Bueno, estamos aquí en Los Barriles, en la parte este de la península de Baja California. Les quería mostrar esta playa en la que estamos. Aquí se suele hacer mucho kitesurf porque hay mucho viento. De hecho, el camper se está moviendo solamente por el viento. Así que nosotros vamos a cerrar ahora nuestra estadía en Baja California y nos vamos a ir a La Paz, a cruzar desde Baja California a Mazatlán, al continente. Donde el verdadero viaje, según yo, comienza. ¿Cierto, Tito? Cierto. Sí. Ya. México es una maravilla hasta que llegamos a las aduanas. Porque hay que pagar un permiso para importar el vehículo, cosa que tú no vendas tu vehículo en México. Entonces tienes que pagar una plata y después te la devuelven en la próxima frontera. Pero resulta que ahora querían hacernos pagar por el camper y nos mandan a hablar con uno o con otro. Terrible, pura burocracia. Y finalmente nos querían sacar plata. Estamos dentro del camper porque afuera está lleno y estamos un poquito tostados con la situación que tuvimos que vivir. Pero les voy a explicar mapa en mano qué es lo que vamos a hacer. Esta es la península de Baja California y nosotros llegamos hasta este punto donde está Cabo San Lucas y queremos cruzar a Mazatlán para seguir nuestro camino al sur. Pero resulta que hay una forma de cruzar en ferry y la otra es de volverse hasta ahí arriba y volver a manejar, cosa que es caro y no lo queremos hacer. Por ende vamos a cruzar en el ferry. Nos vamos a México Central. Bienvenidos a México. En el próximo capítulo de Alaska a Patagonia seguiremos conociendo México querido. Haremos más amigos y visitaremos nuevas playas y pueblos. Además veremos cómo estas tortugas ponen sus huevos y como si todo esto fuera poco, haremos tequila y mezcal, pero con nuestras propias manos. ¡Órale! ¡Salud! ¡Mua! ¡Ay! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.